buenas buenas nuevo vídeo de londra tube estamos con este tema que tiene cuatro acordes vamos a aprender un poquito la base del comienzo y después los acordes para acompañar mano izquierda arrancamos fa si bemol re bemol do y mi y otra vez fa si bemol re bemol do mi esta es la secuencia para practicar con la izquierda vamos a la derecha arrancamos fa do fa fa re bemol otra vez fa do fa fa re bemol muy bien voy del comienzo y sigo fa do fa fa re bemol fa fa do volví a la anterior y última parte re re do re do como queda todo lo hago entero fa do fa fa re bemol fa fa do re re do re do una vez más muy bien el momento interactivo se trata de que vos vas a tocar con una mano y yo voy a hacer la otra voy a contar cuatro y lo vamos a hacer juntos recordar que esto es una vez que lo practicaste solo y esto es una especie de de salir a la cancha de evaluación a ver si te sale vamos yo voy a tocar la izquierda y vos vas a tocar la derecha cuento cuatro y hacemos uno dos tres cuatro vamos a y vamos a des industrias la derecha y voz a tocar la izquierda cuento 4 uno dos tres y Muy bien, ¿cómo vamos a juntar ahora? Se viene. Primera unión. Fa, do, fa, fa, re. Y ahí en el re, ahí tocas el si bemol. En el segundo fa, ahí va el re bemol. Primero, ahí va el do. Y ahora, los últimos. Re, re, do, re, do. Y si querés tocar los acordes de aquí, te voy a pasar una disposición que podría ser. El primero, mano izquierda, fa, la bemol, do y fa. Es un fa menor. Primera posición. Segunda, si bemol en la izquierda, si bemol, re bemol y fa en la derecha. Esto es un si bemol menor. Tercer acorde. Re bemol, mano izquierda. La bemol, do, re bemol y fa. Esto va a ser un re bemol con séptima mayor. Re bemol más siete. Y de ahí el último va a ser un sol, do, mi y bajo en do. Oh, perdón. Luego tenemos fa, ti, ti, ti. Eso es. Bien, ¿de dónde salieron todos estos acordes? Bueno, de la escala de fa menor natural, que puede ser, que la podés tocar de esta manera. Y el último acorde pertenece a la escala de fa menor, pero armónica, porque tiene el mi natural. Al tocar el do mayor, el mi hay que hacerlo natural. La natural. Y la armónica. Bien. A practicar. Espero que hayas disfrutado este tutorial rápido, así fugaz. Y te invito a que si te gusta acompañarte o cantás, si querés acompañarte, te dejo aquí una información de unos cursos premium. Con descuento de más del 50% para hacerlo. Se llama Cantantes al Piano. Y si te gusta el reggaetón, también hay otro mini curso para aprender a tocar el piano y algunos conceptos musicales a partir del reggaetón. Nos vemos pronto. Hola, ¿cómo estás? Acá estoy con mi amigo Darth Vader, que le encanta el reggaetón. Por eso armamos este primer curso, a este primer volumen. ¿Qué vas a aprender? Vamos a trabajar sobre dos temas. Calma, Pedro Capó y Hola, Señorita María de Maluma. De cada tema vas a aprender un nivel inicial y avanzado. Son arreglos especiales para piano solo. Y además, también vamos a aprender a tocar y cantar, es decir, acompañarte con el piano. Con el bajo. Agregue ejercicios preparatorios para ir calentando, preparando los dedos y los contenidos musicales que cada tema nos trae. Es decir, ideas acerca de escala, modo mayor, modo menor. El uso del pedal de sustain, muy importante también para un sonido profesional. Muy bien, estamos en el estribillo y ahora vamos a tener varias situaciones de coordinación interesantes. Estos sonidos, por ejemplo, si haces algo en re. Y yo voy a improvisar un poquito. En el transcurso del curso no vas a estar solo, sino que siempre vas a estar ahí para despejar todas las dudas que tengas. Así que me podés enviar mails, mensajes, vamos a estar en contacto. Así que te invitamos a sumarte a esta comunidad y nos vemos adentro. Gracias.